¡Viva de peregrina y me cogiste de la mano! Me cogiste de la mano, yo iba de peregrina y me cogiste de la mano Te preguntaste el nombre, me subiste a caballo Me subiste a caballo, fuimos contando las flores que salen nuevas en mayo Y me di cuenta enseguida que estabas enamorado ¡Vamos a ver! ¡Ven! Cántame, me dirí que cántame, cántame por el camino Y a la lado de tu cintura me canté, a la lado de tu esquina ¡Qué poderío tenéis! ¡Vamos por la segunda! ¡Vamos a ver cómo funciona ese lado! ¡Ahora ven! Mirando estaba pa'l cielo en la mitad de la raya En la mitad de la raya mirando estaba pa'l cielo En la mitad de la raya me acariciaste el pelo Me besaste en la cara, me besaste en la cara Son roja miré pa'l suelo para no mediar palabras Y soltaste en la cara, me desplazgo y soltaste un pequeño Y se me clavo en el alma A ver cómo funciona ahí por aquí Cántame, me dijiste, cántame, cántame por el camino Y agarraba en tu cintura, me canté, a la sombra de los niños. Y el frío más se calaba, cuando la noche caía, el frío más se calaba, tu sonrisa busca en la sombra, para recrearme en tu cara. Para recrearme en tu cara, tú cogiste esta guitarra, yo canté por Sevillana, y bailaron las estrellas que del cielo no miraban. Cántame, me dirí, cántame, cántame por el camino, y agarraba en tu cintura, me canté, a la sombra de los niños. ¡Viva la madre de Dios! ¡Viva esa blanca paloma! Cántame, me dirí, cántame, cántame por el camino, y agarraba en tu cintura, me canté, a la sombra de los niños. Cántame, me dirí, cántame por el camino, y agarraba en tu cintura, me canté, a la sombra de los niños.